Hola amigos, pues bien, aquí andamos de nuevo, vamos a ver si la canaria roja ya puso su huevo. Ahora sí que, amigos, cuando una canaria ahí está echada, pero miren lo que encontré ahorita que vi. Vamos a ver, miren, aquí está el huevito, ya está, ahora sí que dañado, ¿por qué? Porque pues ya se estrelló, ¿no? Ahora sí que no se salvó, pero no importa, amigos, es preferible que esta canaria pierda este huevo a que le cueste ahora sí que la vida, ¿no? Bueno, porque cuando un huevito se atraviesa, y si no sale, si no le ayudan, amigos, hay mucha gente que dice que pobrecita, que nada más la hacen sufrir, que este, vaya, lo consideran matrato animal, ¿no? Pero en realidad, si ustedes no le ayudan a la pajarita a sacarlo, se le va a quedar ahí, porque se le empieza a tapar la cloaca con heces. Entonces, al pasar esto, la hembra no va a poder ponerlo, y entonces se va a englobar, se va a ir atascando más las heces, y va a llegar el punto en que la pajarita, pues no le va a quedar de otra más que no volar, Y va a estar ahí abajo, en la charola. Y cuando eso pasa, ya la pajarita se pone delicada, entonces se empieza a respirar más agitada, y al otro día amanece muerta, ¿no? Por tanto esfuerzo que hizo. Pues bien, ahí está la pajarita, ya anda un poquito mejor. Ya no me importa que, que este huevo ya no sirva. Ahora sí que prefiero eso, miren, ya se está rompiendo. Entonces, este huevo, si ven el color, ya es el último. Lo que quiere decir, que esta pajarita, ya no va a poner. Entonces, ahí abajo se quedaron los huevitos que tiene, son dos. Y ya, ahora sí que le va a tocar descansar. La voy a dejar, si se echa, la voy a dejar que incube los otros dos huevos. Si no, ahora sí que le voy a quitar el macho, y prefiero que descanse un mesecito, porque por ahí dicen, sí, la tienes que dejar descansar, pero no dicen cuándo, o cuánto, ¿no? Entonces, de preferencia que se descanse un mesecito, y le vuelvo a poner el macho, mientras le voy a estar administrando la vitamina, calcio, pasta de cría, para que se ponga un poquito más fuerte. En cuanto al, ahora sí que a esta pajarita, amigos, y veo que se echa, y este, y ahora sí que incuba los huevos, sí se los dejo, y en el tiempo que está echada, y si llega a sacar algo, pues ya, ahora sí que ya descansó, mientras ya le di alimento, le di su pasta de cría, la vitaminé, y para la siguiente postura, esperemos que no pase lo mismo. Esto pasa con pajaritas primerizas, ahora sí que, en todo hay riesgo, amigos, aunque tú tengas una canaria, por ejemplo, ya adulta de tiempo, no te garantiza que no se le va a atorar un huevito, ¿vale? Entonces, hay veces que sucede, hay veces que le toca a uno ayudarle a las pajaritas, y hay veces que en este caso, como le hice el masajito, con eso bastó, hay otras veces que tienes que poner una toalla caliente en la parte de abajo del abdomen, que no queme, así calientita, que no queme, se la pones, y con el vaporcito, hace que la hembra dilate. Otras veces le tienes que poner con un cotonete en la parte de la cloaca, donde abre, donde les enseñé ese ratito, tienen que ponerle tantito aceite, darle unas gotitas para que coma aceite, y de esta manera les ayuda, pero, cuando no es así, amigos, y no queda de otra, se tiene que sacar el huevo, sí o sí, porque si no, se les va a morir la canaria, ¿vale? Esta, como les comenté, amigos, en la mañana revisé el nido, y andaba un poquito deprisa, entonces, aquí, yo la verdad, no vi ningún huevo fértil, lleva tres días, me voy a esperar dos más, ahí ya no hay falla, en dado caso, de que esta pajarita, no tenga ninguno fértil, le voy a poner los de la roja, en caso de que no se eche, ¿vale? Ahí hay que, voy a hacer otro video aparte, explicando eso, pero, de momento, pues, ya aquí está la pajarita, ya está mejor, ya está más sanita, entonces, vamos a ver si se echa, y estaré avisándoles, amigos, acá esta pajarita, también me puso, pero, el huevito lo puso en la charola de la alpice, entonces, también otro video de eso, cómo le podemos hacer, y bien, amigos, aquí está el machito de la hembra agata, por si, en caso de que todavía no esté listo al 100, porque si los huevos no son fértiles, le voy más al macho, ¿por qué? Porque este macho, la temporada pasada, sí me estuvo criando, entonces, como que, ahí, el problema, más que nada, siento que es, que el macho aún no está, del todo en celo, no está listo, ¿no? Ahí les dejo el video, amigos, un saludo, suscríbanse, cualquier cosa, ahí en los comentarios, por ahí me hicieron, unas preguntitas, se las voy a resolver en video, porque hay una que está muy interesante, que es de un amigo, que es principiante en el tema, pero, hizo una pregunta muy, muy, vaya, para mí, interesante, ¿no? Para los que van, comenzando, en esto, para que sepan, y, digan, ahora sí que, con los resultados, ¿qué pasa? Un saludo, que estén bien, amigos, ahí andamos, bye. Bye.